La Pachanga 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 Siempre es una vida, always with the music around, around the world De la vida mía, y esta es mi alegría, y esta es la vida mía Siempre es una vida, always with the music around, around the world De la vida mía, y esta es mi alegría, y esta es la vida mía Son los caminos que te llevan mi guitarra Son los caminos que te llevan mi guitarra